Hola incansables buscadores de placer, bienvenidos otra vez a la invasión de los monstruos, ¿empezamos? Y es que en esta segunda entrega de la invasión de los monstruos toca hablar nada más y nada menos que de aullidos. La mítica película de hombres lobos dirigida en 1980, aunque se estrenó a comienzos de 1981, dirigida por Joe Dante. Y es que aullidos fue una película que aunque era una pequeña producción de apenas un millón y medio de dólares de presupuesto, llegó para cambiar un poco las cosas dentro de este género. Veréis aullidos cuando llegó, se estrenó en Estados Unidos un 13 de marzo de 1981. Había ganado en 1980 el premio Saturn, algo así como los Oscars al cine de terror, a la mejor película de terror del año. Venía protagonizada por un reparto de actores, bueno, más de la serie B. De igualas, que venía de haber hecho otra película de terror como era Las colinas tienen ojos, de Wes Craven. También el mítico vengador Patrick McNeil. Estaba en el reparto también Dennis Dugan, que años después Dennis Dugan, bueno, un poquito antes había hecho para Disney aquella del astronauta en la corte del rey Arturo. Y años después, como director Dennis Dugan, haría alguno de los éxitos más grandes de la filmografía de Adam Sadler. En el reparto también estaba la actriz Belinda Avalaski, Kevin McCarthy, estaba por supuesto John Carradine, Christopher Stone, que era el marido de Dick Wallace, y Elizabeth Brooks. En el guión, que es la parte más importante, el guión se basaba en una novela bastante desconocida de un autor llamado Gary Bradner, que se había publicado en 1977, esa novela, Aullidos. Y el guión venía escrito por Terence Winkles y por John Siles. John Siles ya había colaborado con Joe Dante en la escritura del guión de la anterior película, de Piraña. Y aunque el proyecto no había salido originalmente de John Siles y de Joe Dante, es un proyecto que les llegó. De hecho todo comenzó con un productor llamado Stephen Lane. Stephen Lane se había hecho un lector bastante fanático de Stephen King, que había empezado a ser un autor con bastante éxito. Entonces pensando que aquello de adaptar novelas de terror era un filón, compró los derechos de esta novela de Aullidos. El primer guión llegó a manos de un tal, bueno, fue escrito por un tal Jack Conrad. Y lo pasaron por la Warner, por varios sitios, y aquello no salía para adelante. Entonces fue cuando llegó, después del éxito en el 78, del Piraña de Joe Dante, escrita por John Siles, que el guión acabó en sus manos. Cuidado, aquí en Aullidos estamos ante una película puramente de autor. Aquí olvidaros de una película más de corte comercial, más de estudio, no, no. Pero el tener a Joe Dante en la dirección significa que estamos en una película muy de autor, en el que, si hemos seguido alguna vez la filmografía de este peculiar cineasta, sabremos que es un tío con un montón de tics muy curiosos. Entonces aquí son bastante reconocibles todos. El más importante de todos es la obsesión que tiene Joe Dante con narrar la película a través de cosas que se ven en televisión. De hecho, Aullidos no comienza con un aullido o con una luna llena, no, no. Aullidos comienza, los títulos de crédito son como en interferencias de televisión. De televisión. Es algo que si buscáis en la filmografía de este cineasta veréis que es habitual. Luego, otra de las cosas que tendría esta película es el intento de hacer unos efectos especiales un poco diferentes, ¿no? Pretendían mostrar en pantalla la transformación de un hombre a un lobo. Para ello recurrieron, claro, al experto en ese momento, ¿no? Que era Rick Baker. Rick Baker, que era un joven ya con talento y... Lo que pasa es que a Rick Baker en ese momento le llega otro proyecto mucho más grande. Le llega una producción de estudio, como es un hombre lobo americano en Londres. Entonces deja la producción de Aullidos y lo deja en manos de su alumno aventajado, un chico de 19 años, llamado Rob Bottin. Con muy poquito dinero, porque recordemos que Aullidos es una producción de 1,5 millones de dólares, frente a los 10 u 11 que costó un hombre lobo americano en Londres. El tema es que se adelantó al estreno. Se estrenó primero Aullidos y la transformación apareció primero en pantalla la de Aullidos. De hecho, uno de los grandes cabreos de John Landis, con Aullidos y con Rick Baker y con Rob Bottin, es que cuando se transforma en hombre lobo, como le crece el hocico, eso era algo que se habían estado guardando para un hombre lobo americano en Londres. Y es una cosa que se ve igual en Aullidos. Aunque aquí la gran diferencia es que los hombres lobo son seres bípedos gigantescos. Son literalmente hombres lobo, lobos que van a dos patas enormes, con súper musculosos, súper fuertes. Un hombre lobo americano en Londres, el hombre lobo David, se convertía en una especie de perro gigante. Luego en este guión, en este guión de Aullidos, cambia un par de cosas de la mitología del hombre lobo. Pero sin embargo mantiene otras, ¿no? Por ejemplo, es curioso cómo echa por tierra todo el tema de la luna llena, aquí los hombres lobos se transforman cuando quieren, como quieren y donde quieren. Es más, parece como que el lobo, cuando el hombre se transforma en la bestia, o el humano se transforma en la bestia, mantiene bastante conciencia de lo que es, ¿no? Los recuerdos, es como que razona, simplemente... Y de hecho cuando es humano, sigue teniendo los instintos de un lobo. Porque muchas veces en las historias de hombre lobo, es como que el humano es inocente, y sale la bestia y mata, pero él, aquí no, aquí el hombre lobo sabe lo que es, sabe de su maldición, e incluso, bueno, hay algunos que intentan domarla, pero otros que intentan dejarla libre. Pero sin embargo, el hombre lobo solamente puede morir con balas de plata, como en las historias clásicas. Y para transformar a otro hombre, a una persona, en un hombre lobo, tiene que morderla y sobrevivir al ataque. Esto mantiene el contagio, ¿no? Aullidos, ¿de qué va esta película? Aullidos es la historia de una periodista de televisión. Tenemos a Karen White, que es una periodista, que en un reportaje un poco... Porque la película un poco también ya habla de estos... Es un noticiero, pero casi parece ya una especie como de... De reality o de prensa muy amarilla, ¿no? Ella va a entrevistar a un asesino. Un tipo que se identifica como Eddie Quist. En principio solo como Eddie. Y ha quedado con él en una tienda erótica donde proyectan películas pornográficas. De hecho, Eddie, cuando se encuentra con Karen, le proyecta una película sadomasoquista. En ese encuentro, la policía mata a Eddie y cuando se está transformando en hombre lobo, aunque Karen no lo ve, y Karen queda como traumatizada. Entonces, hay un doctor, interpretado por Patrick McNee, que le recomienda a Karen y a su marido. Su marido es un hombre que se llama Bill, que es un hombre vegetariano. En una película del año 80-81, un hombre vegetariano, ¿no? Que vayan a una especie de retiro. Este hombre tiene como un sitio en las montañas, ahí en California, que hace un retiro para gente que ha tenido eso, problemas de estrés postraumático. Entonces les recomienda que vaya allí. Y cuando van para allá, Karen y el marido, a este retiro, conocen allí a gente. Está el personaje de John Carradine, está, bueno, varios personajes. Está el personaje interpretado por Elizabeth Brooks, Marsa, que es como... Es una mujer muy sexualizada, muy... Bueno, está el sheriff del pueblo, está... Y, bueno, pues allí ella sigue teniendo sus pesadillas, sigue teniendo... Además empieza a ver cómo este personaje, Marsa, intenta seducir a su marido. Mientras tanto, los compañeros de trabajo de Karen, Chris y Terry, que están interpretados por Dennis Dugan, y Belinda Balaski, empiezan a investigar. Hasta que llegan a una terrible y horrorosa conclusión. Se dan cuenta de que Eddiquist, el asesino que estaba matando gente en la ciudad, que fue... que había quedado con Karen y tal, es el hermano de esta tal Marsa. Y de otro chaval más. Entonces, es cuando nos damos cuenta de que en esa colonia todos son hombres lobo. Entonces eso nos llevará a que Eddiquist resulta que no está muerto, veremos la famosa transformación de Eddiquist en hombre lobo, y bueno, llegará un desenlace bastante famoso, ¿no? De nuevo, otra vez iremos a la televisión, y el final, pues la conclusión que tiene Aullidos, que es bastante, ¿no? En televisión Karen se transforma en un hombre lobo, delante de todos. La película, desde el primer momento, tuvo una acogida bastante potente. La película ya se convirtió enseguida en una especie de clásico, de culto, ¿no? Tuve un recibimiento bastante bueno de la crítica, excepto Roger Ebert. Roger Ebert le dio apenas dos estrellas de cuatro en su crítica. No tuvo una gran acogida, pero sin embargo entre los fans, por la transformación, por un montón de cosas, fue una película muy bien recibida. Los efectos especiales, que antes os hemos comentado, Rob Bottin, con solo 19 o 20 años, es el autor de estos efectos especiales, ¿no? De las transformaciones del hombre a lobo. En el momento que Eddie se transforma, que es como que la piel empieza como a vibrar, ¿no? Como en realidad es fruto de un terrible y maravilloso error, porque la idea era Rob Bottin le puso condones con aire cubiertos con látex como una segunda piel para que como que se hincharan y le deformaran la cara. Y el truco salió mal y por eso es como que vibra. Entonces, mientras se va transformando y tal. Eso fue un maravilloso error, ¿no? Que casi se convirtió, dio paso a que en los 80 se hicieron un montón de películas donde había un montón de transformaciones con ese truco. Como la película con la bestia de dentro, que básicamente es toda una película basada en el truco de las vejigas con aire dentro o debajo de la piel, ¿no? La música, estuvo compuesta por un músico llamado Pino Donagio. Pino Donagio es habitual compositor de de Brian de Palma. Tiene una música muy melodramática, es casi no pega con la película, es una música exageradamente melodramática la banda sonora de de aullidos. Volviendo a los efectos especiales, aullidos tiene nada más, no solamente tiene trucos de de látex, ¿no? de maquillaje de efectos especiales. Tiene una secuencia en la que dos personajes se convierten en hombre lobo y lo resuelve con dibujos animados. Pero es que luego al final también tiene una secuencia con stop motion que está animada por nada más y nada menos que el gran genio de la stop motion David Allen. David Allen que, si buscáis en su filmografía tiene un hasta el 98-99 que falleció el hombre tiene unos trucos impresionantes, o sea, era un genio de la stop motion. Bueno, pues aquí los hombres lobo del final están animados por David Allen. En números y esto es importante destacarlo. La película costó un millón y medio de dólares y recaudó en cines casi 18 millones. Para su productora la AFCO en base fue un éxito. Además hay que contar que en los 80 esta película tuvo mucho recorrido en mercados domésticos en los videoclubs. Y luego hay que destacar porque os he hablado en el reparto de un montón de actores pero no os he nombrado a Robert Picardo. Robert Picardo es el actor que interpreta a Eddie Quist es el actor de la transformación. Robert Picardo en los 90 sería un miembro fijo del reparto de Star Trek. Hace de este médico que es un holograma que aparece mucho en Voyager. Aunque también ha salido en alguna película ha salido en capítulos de Espacio Profundo Nuevo y de la Nueva Generación pero vamos básicamente su personaje donde más destaca es en Star Trek Voyager. Y marcas de fábrica de Joe Dante. Joe Dante solía traerse o suele traerse en sus películas cameos de directores de cine o de sobre todo de su mentor. Entonces veremos en la película a Roger Corman pero es que hay un pequeño papel interpretado por Kevin McCarthy. Kevin McCarthy fue ese actor que se hizo famoso en la primera versión de la invasión de los ultracuerpos de Don Siegel. Y luego es importante porque también aparece por supuesto siendo una película de Joe Dante Dick Miller. Dick Miller que os lo recordaréis en los Gremlins como el señor este que siempre está obsesionado con que los Gremlins vienen con tal aquí es el hombre que le vende al personaje de Dennis Dugan las balas de plata para matar a los hombres lobos. Es el dueño de una tienda de esoterismo. Es un papel muy parecido sin morir al que también haría en Terminator. Pero bueno pues eso tiene esas marcas de fábrica del cine de Joe Dante donde está Dick Miller donde hay cameos de de directores como en este caso Roger Corman y en la secuencia final si os fijáis bien veréis a un jovencísimo Mick Carris también veréis a un Mick Carris también hace una especie de pequeño cameo final en la película cuando cuando Karen se convierte en la secuencia final pues de gente que está viendo la tele porque una de las cosas y aquí ya como reflexión final Aullidos fue una película que no le gustó nada al creador de la novela Gary Brandner salió muy disgustado con lo que había hecho Joe Dante con la película y si bien es cierto es que no se parece demasiado al libro es curioso porque Aullidos no se parece demasiado a la novela la cambia bastante y una de las cosas que hace John Siles que eso también está bastante interesante es que le da ese toque casi satírico que también imprimirían o habían imprimido unos años antes en en Piraña cuando que el libro es bastante más más serio el éxito de Aullidos y sobre todo en mercados domésticos a pesar de que su productora la AFCO en base quiebra haría que durante los años 80 y primeros 90 se hicieran un montón de secuelas de Aullidos a cada cual más mala y cada vez más por cierto Aullidos pertenece a esta especie de trinidad que hay en 1981 de las tres películas de hombres lobo que se estrenan a la vez que es Aullidos un hombre lobo americano en Londres y lobos humanos Wolfgang fue el año de 1981 fue el año de de los hombres lobo en el cine estadounidense quizá pues eso yo siempre digo que quizá Aullidos no es la que más triunfó quizá en eso el mérito se lo lleva un hombre lobo americano en Londres pero para mí siempre ha sido mi película de este género favorita por un montón de de detalles a día de hoy por cierto está en desarrollo un remake que en principio estaría a cargo de Andy Muschietti y luego es cierto que Aullidos el trabajo que hace Joe Dante en Aullidos es lo que le hace que Spielberg se fije en él y le ofrezca pues la que probablemente sea su película más famosa que es Gremlins así que si no habéis visto Aullidos corred corred porque os os vais a ver una película muy curiosa muy divertida con muchos efectos especiales a veces un poco tontorrona con una música muy exagerada con no es un humor de risa porque no es una película cómica pero sí con mucha sátira sobre todo en el tema de los de los medios de comunicación es curioso ya ver una película de 1981 rodada y producida durante 1980 pero estrenada a comienzos del 81 donde donde ya se habla tanto y ya se hace una crítica bastante feroz a los medios de comunicación y sobre todo eso lo sorprendente de sus efectos de maquillaje y de esas transformaciones en pantalla de hombre a lobo que tiene una película que son para cualquiera que os guste todo el tema de las prótesis de látex y tal y sobre todo que os chirríe todo el tema digital actual como me pasa a mí pues ver esto hecho de manera artesanal pues pues mola mucho además lo que os repito no estamos ante una peli fácil aquí dirige yo Dante y vuelvo a decirlo eso significa que estamos ante una película de autor con un gran sello autoral en cada yo Dante imprime en cada fotograma de la película imprime su personalidad y en la película eso queda muy muy marcado así que pues eso más o menos ya sabéis lo que lo que vais a ver pues esto ha sido todo incansables buscadores de placer recordad que podéis seguirnos en redes sociales sobre todo en twitter y x que es donde más activo estoy que sigue en marcha el sorteo especial 400 suscriptores donde sortearemos un ejemplar del libro los últimos días del terror de videoclub y que siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego suscribiros al canal activar la campanita y que nos vemos muy muy pronto adiós un saludo de videoclub